¿Qué tal, Juego Amigos? Sean bienvenidos a Juegos Jujetes y Coleccionables. Yo soy Omar Carrasco, Bernardo Méndez está en la cámara y hoy estamos de vuelta con uno de nuestros amigos coleccionistas. Joan, ¿cómo estás, mi bro? Hola, mucho gusto. Bien, pues espero que les guste la visita y las figuras que les voy a presentar. Claro, así es. Tuvimos que regresar de nueva cuenta. Esto es una revisita porque hay cosas nuevas que nos quiere platicar y nos quiere mostrar. Así que pues vamos a verlas, ¿no? Vamos a darle de una vez duro a esto y comenzamos con Juegos Jujetes y Coleccionables. Oye, y bueno, pues ha pasado el tiempo, has seguido buscando, investigando y has encontrado cosas muy interesantes y ya te hiciste de unas nuevas piezas que la verdad están de lujo. ¿Qué es lo que llegó a tu colección? Realmente casi fue todo G1. Fue un lote que le compré a una muchacha que pues tenía una necesidad económica y me las vendió en un precio muy económico que viene siendo Jetfire completo, Perceptor, Sixshot, lo que viene siendo Megatron G1 y lo que viene siendo el Optimus G1 igual completo, igual unas piecitas de G1. Lo que pasa es que tenía una necesidad económica y pues de alguna forma yo la apoyé comprándole esas piezas y pues así que a mí me retribuyó en cuanto a mi colección y es lo que me decía que no se la quería vender a cualquier persona sino a alguien que realmente fuera a darle el valor sentimental que traían las figuras y que las fuera a conservar, no que las fueran a aventar a un botadero o al tiradero. O buscar revenderlas y hacerlo por negocio nada más, ¿no? O sea, la intención era que estas figuras tuviesen un nuevo hogar y estuviesen contentas y se ven contentas, ¿no? Yo las veo bien, yo las veo bien chidas, las veo bien felices ahí ya con sus demás compañeros y todo el rollo, ¿no? Y se ve bastante padre tu colección ahora. Sí, sí, sí. O sea, ahora sí que pues traté de darles un lugarcito y pues una nueva casa. Ahora sí que son como nuevos miembros de la familia. No, pues qué padre y la verdad es que felicidades por estas adquisiciones porque están muy padres, está increíble. Y bueno, pues ya sabemos que Transformers es un mundo que no se termina y que por más que le ves y le busques siempre hay formas de hacer las cosas diferentes. Y pues uno de los pretextos por los cuales estamos aquí hoy contigo es ¿por qué nos vas a compartir algo que te aventaste a hacer aquí en tu cuarto de juegos, por así decirlo? Bien locochón y vamos a caminar de este lado. Pásale, pásale. Y bueno, pues tenemos aquí un diorama, diorama slash maqueta, diorama slash área de vicio, diorama slash centro de entretenimiento, hobby, distracción y demás con Transformers que está impresionante. Primero, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer esta locura? Primero fue como revivir algunas escenas de la caricatura de la G1 y de ahí lo complicado pues no fue tanto hacer la maqueta porque esa la iba haciendo por ratitos, así que dedicaba 5 o 10 minutos y me ponía a hacer otra cosa. 5 o 10 minutos y me ingeniaba algo y lo hacía. Realmente fue conseguir las piezas que realmente yo quería marcar como lo más icónico, vaya. ¡Sas! ¡Sas! O sea, digo, aquí el punto es complicado, ¿por qué? Porque siempre que alguien quiere hacer una recreación, en este caso de la caricatura de G1, de Transformers, pues hay muchos momentos que son icónicos, ¿no? Hay muchos momentos que son como épicos e históricos. Tú seleccionaste tal vez los que para ti significaron más, pero ¿por qué esos momentos están aquí plasmados en este diorama? Eh, porque fueron los que de alguna forma como me representaron y me marcaron como la presentación de ciertos personajes. ¡Ok! Por decir como la muerte de, bueno, la pelea icónica donde muere Optimus y Megatron igual quedan destrozados y ya donde Unicron lo revive o lo remasteriza, como el Megatron 2.0, por decir, y llega a robar la chispa, entonces se hace todo ese relajo, como que ese tipo de escenas fueron las que me gustaron. La coronación de Starscream, la pelea entre Metroplex y Tripticon, la presentación de Fortress Maximus, todo eso fueron así como que los momentos que más me gustan. ¿Hubo alguna que tú dijeras, la quise poner aquí y no pude? Hasta el momento ahorita no se me ha venido ninguna, pero... Seguro aparecerá alguna después. Pues vamos a ver parte por parte esta maqueta diorama y vamos a empezar de este lado, venos platicando qué es lo que vemos y qué es lo que la gente va a disfrutar ahorita en pantalla. Lo que viene siendo la muerte de Ultramagnus, con la pelea que tuvo con Sixshot, solo que aquí le puse un extra, que viene siendo Soundway, y como si lo estuvieran destrozando, como si antes de morir Ultramagnus le alcanzara a arrancar una extremidad. Es padrísimo eso, como el último trancazo que le alcanzó a dar. Exacto, como no me voy solo sin haberte una cachetada o algo así. Pero limpio, no te fuiste. Está muy padre, además se ve increíble porque le pusiste ahí un efecto de explosión que nos vas a platicar más adelante, está bien interesante este rollo. Cómo lo consigues y cómo lo hiciste. Ahora vamos para acá, de este lado, ¿qué tenemos? Los dos combiners que igual me gustan mucho de todos mis combiners de los Decepticons, el favorito es Bruticus. Y ya lo puse peleando contra el Defensor, que igual es como un némesis de él. Y pues bueno, vaya, los puse así como en representación donde estén peleando los dos. Vientos, ¿no? Súper bien, la verdad es que te quedó muy padre. Ahora, ¿de este lado qué hay? La coronación de Starscream. El momento donde él se proclama como el nuevo líder de los Decepticons. Además fue histórico, ¿no? En la caricatura, en los cómics, en todos lados fue épico, ¿no? Sí, para los que eran fans yo creo de Starscream fue así como el hype de vaya hasta que va a tener el protagonismo de ser líder. ¿Sabes que además a Starscream lo amas o lo odias, ¿no? Exacto. Este es el personaje que dices, ¡oh, me caes en la punta del hígado! Pero eres chido. Es que eras muy doble cara, la verdad. Sí, bueno, pues es que yo creo que Starscream es el más Decepticon de todos los Decepticons, ¿no? Sí. Así como debe ser, él no tiene reivindicación, él ya es así por interés propio. ¿Qué más? ¿De qué más tenemos? Lo que viene siendo la pelea entre Tripticon y Metroplex. Es Metroplex de Generations y de Tripticon de Combiner Wars. Y pues la pelea épica que siempre tuvieron de que siempre Metroplex acaba volando a Tripticon al mar y siempre salía y siempre lo sacaban. Entonces esa figura fue una que me gustó mucho. Por ejemplo, el más complicado de esto, bueno, de todo el diagrama en total, fue Metroplex. Es lo que te iba a decir, es una pieza compleja, ¿no? Sí, es muy complicada de conseguir. La llegas a encontrar, pero con faltantes o con un exceso de precio. O sea, no es tampoco tan accesible. Sí, siempre ha sido una pieza costosa. Bueno, de hecho, desde que salió, por primera vez siempre fue así, el tamaño de la pieza y todo. Es una pieza cara, ¿no? Yo lo que le decía a mi novio cuando la vio, le digo que eran como dos bebotes, que era como cargar a un bebé, porque es una figura muy grande. No, sí está pesadita, ¿eh? Sí. Sí, sí está choncha. Bien, entonces, ahora vámonos más para acá de este lado a seguir viendo qué hay. ¿Qué tenemos aquí? Lo que viene siendo Menasaur y los Aerial Bots. La pelea entre esos dos, que es cuando los Autobots se vieron amenazados por los Decepticons de que ya no tenían, bueno, que los Decepticons ya tenían quienes también dominaran la Tierra. Y los Autobots no tenían quienes dominaran el aire, entonces es donde logran crear a los Aerial Bots y Megatron pues saca a los de Menasaur. Está bien chido este lado también, está bien padre. No, la verdad es que además todo lo vas tomando como de puntos muy específicos de la historia de Transformers y son, y sí, como dices tú, son momentos épicos. ¿Y acá qué tenemos? Lo que viene siendo la pelea que también es muy icónica entre los Constructicons contra los Dinobots. Además, los Dinobots eran la onda. Sí, sí, me encantaba, de hecho, Grimlock, su personalidad era la más padre, ¿no? Sí, era la más chida de todas. Y luego, como si se los fuera a aventar. Sí. Y ya ellos están como a la defensiva. Claro. Y por supuesto, pues le pusiste acá otra vez un pequeño efecto de explosión que está muy padre. Y insisto, ahorita nos va a platicar. Ahora, por acá tenemos esa batalla épica, histórica, interminable entre Optimus Prime y Megatron que siempre yo creo que va a ser como la, de los némesis de Transformers siempre van a ser los número uno, ¿no? Y abajo de ellos, ¿qué tienes? Bueno, con permiso. Páchale, páchale. Lo que viene siendo, bueno, después de la pelea que tuvieron ellos dos, tuvieron sus sucesores, ¿no? Que viene siendo Rodimus Prime, que es cuando está peleando contra Galvatron por la Matrix. De hecho, quise representar ahí un poco lo que viene siendo esa batalla. Está impresionante, quedó increíble y además le... Pero aparte la forma en la que lo representas, ¿no? Que dices, ah, voy a poner aquí esto y lo quito para que vean como por debajo está la sucesión. De hecho, por eso los puse en el centro, porque como son los principales, bueno, en base a la Matrix y a los dos líderes principales es toda la pelea de la serie. Entonces, quise ponerlo así como más recalcados en el centro y donde hay más iluminación. Y por acá de este lado tenemos incluso un huequito acá medio brujo. Este espacio acá medio raro, ¿qué es? Es donde están los Incepticons, donde están huachicoleando como siempre le hacían, que era robar el Energon. Veían siempre la forma en la que los Autobots y Decepticons pelearan y ellos aprovecharse y ir a robarle el Energon. Está fabuloso, ¿eh? Eran los personajes que eran odiados, pero a la vez eran cómicos de la caricatura. Sí, porque eran como ese toque de humor involuntario, ¿no? Porque son personajes como con menos capacidad, menos inteligentes, pero siempre aprovechados, no sé, ¿no? Eran bien abusivos. Igual algo que quise poner como representación, lo que vienen siendo los dos estandartes de tanto Autobots como Decepticons, que vienen siendo Unicron y lo que viene siendo Primus del otro lado. Ahora sí que son los dos líderes, bueno, los dos principales en cuanto a por qué es la pelea y todo eso. Esta pieza es bastante compleja también de armar, ¿no? De conseguir. Sí, en cuanto a los Minicons, más que nada. Sí, los Minicons son los que más me han costado ir ahí consiguiendo. Y son piezas igual pequeñas que luego no llegan a estar completas y ahí tiene uno que estar buscando también para lograr completarlas. Es muy raro verla completa, muy raro encontrar una pieza de estas completas porque sí, como bien dices tú, se iba perdiendo por todos lados. Oye, y ahora, bueno, ya nos platicaste cuáles son las escenas, qué es lo que está pasando aquí en este diorama. ¿Cómo lo fuiste armando? O sea, partiste de la idea central de Megatron contra Optimus y de ahí se fue dando todo lo demás. Exacto. De hecho, ellos fueron lo principal. Desde el principio cuando conseguí una mica, la corté, la lijé y la dejé al tamaño. Dije, voy a hacerlas como que estuvieran peleando en un puente espacial y ahora sí que de ahí, de partir de ellos, estuvieron ahí peleando. Ok, y bueno, pusiste el puente, pero ¿y luego cómo fue saliendo lo demás? Porque lo hiciste con unas piezas de unicel grandes que eran de estos como protectores de algún mueble o ¿qué onda? ¿De dónde salió toda esta idea? Es como reciclaje porque son panels, bueno, de unicel, pero de un refrigerador. Igual ya de ahí los demás fueron así bloques de unicel que fui encontrando, fui cortando, fui adaptando, fui pintando y dándole ahí un moldeado para que agarren la forma que yo necesitaba para la maqueta, vaya. Además, digo, la fortuna es que el unicel o poliestireno pues no es tan difícil de manipular, pero sí necesitas ver qué tipo de pintura le pones y todo porque si no se lo come, no se deshace. Sí, de hecho, todo lo que es pintura que tenga alcohol o, bueno, más que nada alcohol y aceite son las que se comen, son las que se comen. De hecho, todas estas están pintadas con aceite, solamente que antes les puse una capa de pintura de agua para que así ya la pintura de aceite no coma el unicel, sino queda impermeabilizada con la de agua. Y luego se te ocurrió meterle luz, ¿cómo fue que le dijiste? Eh, vamos a meterle luz, pues total chin marín. Pues, en base viene siendo, bueno, para mí es como si fuera su planeta natal, pero ya están extrayendo tanto al energón, bueno, como acá en la manguera, que ya el planeta está en una total devastación. Entonces, esa fue como la representación que yo quise darle. El tipo de luz fue una parecida que yo encontré para darle al energón. Sí, porque además, este, pues realmente, bueno, yo no recuerdo, hay detalles de la caricatura que luego no recuerdo, pero, pues, ¿cuántas veces vimos Cybertron en la caricatura, no? Sí. No fue como que un escenario que dijeras, ay, todo el tiempo están en Cybertron, o sea, salía por ahí en flashbacks y en cositas así, pero no lo veías realmente. Yo creo que donde lo vimos más claro fue hasta los videojuegos, ¿no? Que ya, o en los cómics también, que se plasmaba. Oye, ¿y las explosiones cómo las hiciste? Porque están bien locas. Bueno, la primera que hice fue un buen prototipo, que no me quedó bien, ya, este, tuve que desechar. Principalmente fue, son, bueno, maya gallineras le llaman, esa la pueden comprar en cualquier ferretería. De ahí va pintada, bueno, va con puro algodón pegado. Ok. Lo pegué con resistor 850. De ahí, para que dé el efecto realmente de explosión, tiene que ir pintada por la parte de adentro de color amarilla. De ahí la parte de afuera, se le tiene que dar un baño bastante uniforme, de color rojo. Ok. Y ya después se le va dando el color negro de acuerdo a qué tan pronunciada sea la explosión, o qué tanto humo quieres que represente. Qué loco, ¿y cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Lo viste en algún lado? ¿Te lo enqueñaste? Sí, llegué a ver un diorama que había una exposición de juguetes del 2018 en Estados Unidos, y de ahí vi cómo estaba hecho. Y intenté con la espuma de la que se infla, pero no me quedó, o sea, no salía la luz, no, realmente no salía. Ya una vez pintado, no reflejaba la luz hacia afuera. Entonces traté de encontrar un material, un material, hasta que encontré con el algodón. Qué loco. Fíjense nada más este juego, amigos, cómo la necesidad de tener algo en tu casa para representar lo que te gusta, te lleva también a ingeniártelas, ¿no? A ser creativo y a buscar como distintas opciones para poder hacer las cosas. Oye, ¿y qué te han dicho tus amigos, conocidos, la novia, además de esto que estás haciendo o de esto que ya hiciste? Bueno, pues mi novia fue así como de, no manches, ya tienes todo ocupado, ahora ya ni podemos ver películas. Yo le pongo las palomitas. Bueno, de hecho, abajo de esta mesa, bueno, del diorama, está una mesa. Entonces, una más chiquitita para así poderla sacar cuando se ocupe para comer o... O sea, no es nada más la mesa, es una mesa que le hice también a esta, pero abajo hay otra que es la que ya ocupamos para comer. La mesa de uso, por así decirlo. Exactamente. Ok, y... Traté de hacerle el espacio para que quedaran abajo y ya no estorbaran y no ocuparan mucho espacio. Oye, y yo creo que esto es una pregunta obligada, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ya hiciste esto, pero yo siento que tú no te vas a quedar quieto, mano. No sé por qué lo tengo así como muy en claro y que no vas a pararle aquí, ¿eh? Sí, de hecho, mi novia igual me dice que no. Que dice, ¿y ahora qué sigue después de esto? Dice, ¿vas a querer llenar la terraza también de monitos? Entonces, pues no está tan lejos la idea, pero lo que sigue, sí me encantaría hacer una vitrina, pero ya darle un hogar más digno a las figuras, porque eso de tenerlas así muy amontonadas no me gusta. Quiero que se aprecien mejor una por una. Entonces, el siguiente proyecto sería ese y hacer con luces y todo eso. Entonces, es un proyectito que más adelante pienso hacer. También hay techo, ¿eh? Le puedes poner, hay unos hilitos nylon y demás colgando y cositas así. Antes de colocar ese Dinobot volando, este, esa era la idea, colocarlo desde un hilito transparente, porque no encontraba con qué o cómo ponerlo. Entonces dije, pues con un hilito para que quedara. Oye, pero, bueno, aparte de felicitarte y agradecerte el que nos hayas mostrado esta manera de representar tu colección, la verdad yo creo que sí te sientes orgulloso de lo que hiciste, ¿no? Sí, la verdad, sí, cada que llego es como que llegar, la conecto un ratito la luz para que se prendan los efectos, y es así como de que, ah, se ve bien bonita, y los que siempre llego a apretar es a Metroplex. De hecho, esa frase es, este, icónica porque también sale en el juego de Fall of Cybertron, en el tráiler. Entonces, el Generations como que lo hicieron también apegado a lo que viene siendo Fall of Cybertron, cuando logran despertar a Metroplex. O sea, fíjense nada más lo que es el vicio, ¿no? Llegas de trabajar, de un día pesado, de todo lo que tienes que hacer, entras aquí a tu cuarto del vicio, a tu cueva de hombre, y de repente te encuentras con esto, y yo creo que todo el cansancio, el estrés, aquí en dos segundos se te baja. Pues sí, ahora sí que es como para relajarme un área de relax, y pues llegar a disfrutar lo que me gusta mucho, lo que me apasiona, que es coleccionar, y lo que viene siendo hacer como modelismo y todo este tipo de cositas. Oye, bro, pues muchas gracias, digo, la verdad te felicito nuevamente, gracias por permitirnos ver lo que estás haciendo, por compartir con nosotros algo que es tan íntimo, porque al final del día, pues aquí le pusiste tiempo, dinero, esfuerzo, pero sobre todo harto corazón, ¿no? Sí, ahora sí que es el gusto por el coleccionar y el gusto por tener lo que realmente a mí me llena y me se hace en cuanto a una figura. Sáquenlas de las cajas, pónganlas así, que se vean bonitas, luego tenemos ahí unas colecciones de cajas bien padres, digo, está padre tener cajas, pero vean qué cosa tan hermosa es esto, y me cae que sus mamases y sus papases cuando vean sus colecciones, van a decir lo mismo, ay hijo, mira qué bonitos se ven tus muñequitos, figuras de acción, transformers G1, por favor. De hecho mi papá cuando llega a subir y ve así como, ay ya le metiste esto, a ver, ya no se ve bonito, o sea, me llega a decir ese tipo de cosas y pues también está padre. Sí, ya cuando lo ve con luz y te dice, ay loco, mira nada más. ¿Y eso cómo lo hiciste o qué le pusiste o cómo lo pintaste para lo que es la explosión, es donde sí más le sacó de onda que se veía así bonita? A todos, o sea, entramos aquí, Luz, Bernardo y un servidor, y decimos, oh, la explosión, todo está increíble. Sí, ahora sí que, pues ahora son los detallitos que más traté de remarcar. Le faltaron más detalles que quería lograr poner, pero pues ya el tiempo ya no me da algo así como para poder hacerlos. Tenemos más tiempo que vida, brother, o sea, por eso no te preocupes, ya habrá chance de que te aloques y hagas alguna otra cosa súper extraña. Pues por lo pronto, muchas gracias de nueva cuenta y felicidades, la verdad es que estuvo increíble, y esto es algo que realmente si ustedes están viendo este programa en este momento o en alguna otra etapa de sus vidas, se animan a hacer algo así, de verdad háganlo, ¿no? O sea, no tengan miedo, si tienen el espacio, tal vez no algo tan grande, a lo mejor algo hasta chiquito, pues que se animen a hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho, varias personas de las que me llegaron a vender algunas de estas piezas que son Jaime Muñoz, Abel Luna, Yared, esas personas luego me preguntan, oye, ¿cómo hiciste esto? Y oye, y la explosión, y oye, la maqueta, ¿qué le pusiste? ¿Cómo lo pintaste? Porque son pinturas de aceite. Entonces sí es así como que igual les paso los tips, y ya me agradecen, así que una con otra igual, o sea, no. Súper. Pues bueno, ya saben, amigos, esto es parte de lo que hacen los coleccionistas en sus casas, y de lo que logran hacer cuando tienen un poquito, un poquito, porque lo hacen en poquitos espacios de tiempo libre, y lo disfrutan mucho. Nueva cuenta, muchas gracias y felicidades. Gracias a ustedes, y pues ya saben, aquí son bienvenidos. Ya los invitará después para ver el nivel 2 o el tercer piso, a ver qué vamos organizando aquí. Y pues nos despedimos, vamos a tener después más cosas y más historias que contar con el buen Juan, porque hay cosas todavía más interesantes que ver después. Por lo pronto agradecemos todas las facilidades que nos prestaste. Bernardo Mendes estuvo en la cámara, Luz Chávez allá en producción, relaciones públicas, y todo el apoyo moral, físico, químico, cómico, matemático, mágico, que requerimos siempre para sobrevivir. Gracias, te amamos. Y yo soy Omar Carrasco, y nos vemos en otra visita, o en algún otro momento de estos maravillosos, en juegos, juguetes y coleccionables. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!